Yo quiero ver las palmas arriba Y va, y va, y va, y va Habilítame la toquia papá Con sentimiento, agrupación Pego en el palo, pego en el palo Si supieras cuánto te quise Si supieras cuánto te amé Nada, nada te importó Que supieras por tu amor Y en mi triste soledad Yo te escribo esta canción Porque un día pagarás Y te lamentarás Ya no estoy más junto a ti Que seas muy feliz Ya no extraño tu body Tus besos, ni tu amor La pasión se apagó Ya no quiero recordártelo El destino es así Y ya juntos no nos encontrarán Jamás Jamás Vives y vivas Levanten las manos Porque llegó De bueno y va Y va, y va, y va El retorno es el timbal Te pone a bailar Si supieras cuánto te quise Y supieras cuánto te amé Nada, nada te importó Que supieras por tu amor Y en mi triste soledad Yo te escribo esta canción Porque un día pagarás Y te lamentarás Ya no estoy más junto a ti Que seas muy feliz Quiero ver a todos Saltando, saltando, saltando Ya no extraño tu voz Tus besos, ni tu amor La pasión se apagó Ya no quiero recordártelo El destino es así Y ya juntos no nos encontrarán Jamás Real No Sí Fear El destino es así Y nos voy a relajar El destino es así Gracias.